Cualquiera podría decir, a ver, no, claro, es el hijo de la mona, la mona tiene ahí la estudio en la casa, entonces todos los músicos que iban, Carly estaba siempre con eso, pero bueno, me estoy diciendo que tuviste 10 años en Buenos Aires, o sea, no viene de ahí esto de la relación. Lo que pasa es que mi viejo, yo nací, mi viejo ayer era la mona. Y los músicos iban, qué sé yo, tengo fotos con Papo cuando yo tenía 5 años, ponele. La mejor foto que tenés, porque la tiraste primero, ¿no? No, porque me acuerdo con Charlie, tengo fotos con todos, cuando viene de mi casa, yo de 10 años, 11 años, los tenía ahí. Tuve la suerte de tener esa escuela y crecer con eso. ¿Te acuerdas de algo que te has charlado, palabras que hayas intercambiado con Charlie, con Papo, con el que fuera? Un tipo de fito, pa, no sé, el hermano, que siempre está con la mona. Un tipo muy tranquilo, una vuelta nos fuimos a ver... A Charlie, cuando van a ser chico, no va a ser tranquilo. Un momento, no, Papo una vuelta fue, ese pendejo fue a casa, y mi viejo tenía una colección de whiskeys. Y entonces, no sé qué, yo estaba viendo así, no sé, y le dice, Carlos, me estoy olvidando de tu disco. Mentira, Papo, nunca le importó el cuarteto, nunca le gustó. Tenía buena onda con mi viejo, pero el cuarteto nunca le gustó, era muy rústico, Papo, le gustaba rock and roll y su música. Su música. Y lo manda a mi viejo a buscar el disco, y agarra y abre la sedenita, y le mandó dos botellas de whiskeys, así, ahí. Peguíte el ojo, así. Decíle que fue para su hogar el disco. Se tomó el pato, se llevó dos botellas, así se fue de gira. ¿Y eran buenos los dos whiskeys? ¿Vos los reconocías? Sí, sí, sí. Yo creo que Papo de no haber sabido algo de whiskeys. Yo, 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 yo. Me guiño el ojo y me dijo, chao, pibes, decir que fue bueno. Papi, el señor que vino un moto, de pelo largo, se llevó dos whiskeys. Se llevó dos botellas de whiskeys, viejo. Sí, sí, pero bueno, qué sé yo. Anécdotas así, viste, de, de, no de, de grandes, me entiendes, de grandes estrellas, viste, son personas comunes. Sí, sí.